Otra vez la Feria Agropecuaria de Granma vuelve a convocar a multitudes. El espectáculo inaugural de la 22ª edición de la cita, considerada uno de los eventos más importantes de la rama ganadera del oriente del país, convidó a miles de personas e incluyó una exhibición de rodeo que regaló al público competencias de equitación, enlace al becerro, corrido de novillos, coleo y otras modalidades. A actuaciones de mariachi y el desfile de algunos animales de exposición animaron también la pista del Parque de Ferias Granma, sede permanente del evento que se realiza con carácter anual. Como parte de la ceremonia inaugural fueron presentados además los árbitros que intervendrán en los torneos de juzgamiento de ejemplares en exposición que incluyen especies de los ganados equino, vacuno, ovino, caprino, bufalino, cunícola, avícola y porcino. En la ceremonia de apertura también fueron reconocidos productores que han logrado las licencias para ejercer como apreciadores del ganado caprino. Como es tradicional, la feria propone actividades de gran atractivo para el público, entre ellas competencias de rodeo y equitación, carreras de caballos, juzgamiento de ejemplares, lidias de gallo, actividades científico-técnicas y culturales, así como variadas ofertas del comercio y la gastronomía. Hasta el próximo día 8 se extenderá esta cita que está encaminada a fortalecer la cultura ganadera del país y que está auspiciada por el Ministerio de la Agricultura, la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, el Parque de Ferias Granma y la Asociación Cubana de Producción Animal. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!